La casita de chocolate El padre de Hansel y Gretel se había quedado viudo y se había vuelto a casar con una mujer muy gruñona y de mal genio que, desde el primer día, había tratado muy mal a los dos pequeños. —¡Son un par de holgazanes! —le dijo un día. —¡Solo piensan en jugar! —¡Habéis perdido dos ovejas del rebaño que tenían a su cuidado y eso es algo que no consiento! —¡No nos dimos cuenta de que escapaban! —dijo el niño. —¡Basta! —se enfadó la madrastra. —Regresen al bosque en su busca y no volváis a casa sin haberlas encontrado. —¡Vamos! ¿Qué hacer ahí para dos? —¡Es que no me han oído! —¡Sí! —respondió la niña. —¡Pero es que pronto será de noche! —¡No me repliques, Gretel! —dijo la madrastra. —¡Vayan al bosque en busca de las ovejas perdidas antes de que se las coma un lobo y vuelvan con ellas! —¡De lo contrario, serán ustedes los que se quedarán sin comer por espacio de una semana! Los dos pequeños, asustados por la amenaza, no tuvieron más remedio que regresar al bosque en busca de las ovejas. Pero se les hizo de noche en el camino y Gretel se puso a llorar. —¡Oh! —exclamó. —¡Todo está muy oscuro y no hallaremos la senda para volver a casa! —¡Las encontraremos! —la animó su hermano. —¡No pueden estar muy lejos del prado donde estuvimos! —¡Sí! —respondió Gretel, no muy convencida. —¿Pero dónde está ese prado que dices? —¡Todo está muy oscuro y no se ve nada! —¡Si nuestro padre no estuviera de viaje! —dijo Hansel, no hubiera permitido que su nueva esposa nos tratara de esta manera. Por suerte, la niña se había llevado unos pastelitos y pudieron calmar un poco el hambre que sentían. Un poco más animados, siguieron caminando por el bosque en medio de la oscuridad. —¿A dónde van, pequeños? —les preguntó un búho. —¿Es que no saben que el lobo, que nunca duerme, anda suelto por estos lugares? Vuelvan a casa antes de que los atrape. —¡No podemos! —añadió Gretel. —El bosque está tan oscuro que no hallaríamos el camino. —Yo no puedo guiarlos —dijo el búho—, pues soy un animal muy torpe y no me atrevo a moverme de esta rama. Los dos niños siguieron caminando por entre la espesura, llamando de vez en cuando a las ovejitas extraviadas. —¿Dónde están? ¿Dónde están? —repetían, pero nadie les contestaba. El viento removía las hojas de los árboles y sólo se escuchaba el canto de algunos pájaros nocturnos y el gruñido de los animales en sus escondidas madrigueras. —¡Tengo miedo! —dijo Gretel. —Yo también, hermanita —reconoció el muchacho—, pero no podemos hacer otra cosa que seguir caminando. La luna desapareció entre unas nubes de tormenta y la oscuridad se hizo más completa. —¿Por qué no nos detenemos a descansar? —preguntó la niña, respirando con fatiga. —Es mejor seguir, Gretel —dijo su hermano—. Está a punto de llover y tendríamos que encontrar un lugar para refugiarnos. —Como tú digas, Hansel —se resignó la pequeña—. Pero si ese lugar está muy lejos, no tendré fuerzas para llegar hasta él. Mis pies están doloridos y las piernas no me obedecen. —¡Yo te ayudaré! —dijo Hansel, a pesar de que a él le ocurría lo mismo que a su hermanita. De pronto, los dos niños vieron brillar una luz entre los árboles y, a pesar de su fatiga, corrieron hacia ella. A la claridad de la luna que había vuelto a salir, descubrieron que la luz salía de la ventana de una casita medio escondida entre los árboles. —¡Oh! —exclamó Hansel—. ¡Nunca había visto una casa tan rara! —¡Yo tampoco! —añadió Gretel—. Es una casita de color marrón y parece hecha de chocolate. Hansel y Gretel entraron en la casita de chocolate, cuyas paredes estaban adornadas con caramelos, turrones y una gran cantidad de dulces. —¡Qué maravilla! —dijo Gretel, empezando a comer unos pasteles colocados sobre una mesa. Su hermano la imitó, pero ninguno de los dos se dio cuenta de que la dueña de la casa, que era una bruja, les estaba espiando. —¡Han caído en la trampa! —exclamó la bruja—. ¡Hacía mucho tiempo que no tenía tanta suerte! Y la dueña de la casita de chocolate cerró la puerta para que los niños no pudieran escapar. —¡Tú me servirás de criada! —le dijo a Gretel. —¿Y a tu hermano? —lo meteré en una jaula para que se engorde. —¿Por qué quiere que engorde? —preguntó la niña. —Para vendérselo al ogro que vive en las montañas, a quien no le gusta alimentarse con niños demasiado flacos —respondió la bruja—. Para conseguir que se ponga allí engordo, cada día traerás a tu hermano un buen plato de comida. —¡No comeré nada! —gritó Hansel desde el interior de la jaula. —¡Ja, ja, ja! —se burló la bruja. —¡Eso ya lo veremos, jovencito! Si no comes, le daré una paliza a tu hermanita. Cada día, mañana y tarde, la bruja preparaba un asado de pollo con papas para que Gretel se lo diera a su hermano a través del agujero de la jaula. Y también cada día que pasaba, la bruja se acercaba al lugar donde Hansel estaba encerrado y le decía, —¡Veamos, pequeño bribón! Saca el brazo por el agujero para que vea si ya has engordado. Pero el niño, en vez de sacar el brazo, mostraba a la dueña de la casita de chocolate el hueso de uno de los muslos de pollo que se había comido. Se enojaba la bruja tocando el hueso, pues era un poco corta de vista. —Todavía no está lo bastante gordo para llevárselo al logro. Es extraño que, con lo mucho que comes, teme que trece, no esté tan lustroso como un cerdito bien cebado. Tendré que aumentarle la ración. Y así lo hizo, echando mano de los pollos más alimentados de su corral para que Gretel se los sirviera con una abundante ración de nabos y papas. —¡Si esto sigue así! —se dijo la bruja muy enfadada—, no me va a quedar ningún pollo en el gallinero. —¡Veamos! —dijo una mañana la bruja al cabo de varias semanas, acercándose a la jaula de su prisionero. —¡Saca el brazo para comprobar si has engordado! El niño, como siempre, en lugar de sacar el brazo, mostraba a la malvada mujer el hueso de un muslo de pollo. —¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! —rabiaba la bruja. —Este tragón come cada día más y sigue tan delgado como antes. —¡Pero esto se acabó! —Si dentro de tres días no he engordado, se lo entregaré al logro, aunque solo le sirva como aperitivo. Pero unos conejitos, enterados de lo que sucedía, cayeron sobre la bruja una mañana que ésta iba de paseo y le arrojaron de cabeza al río. —¡Qué me hago! —gritó la dueña de la casita de chocolate mientras se la llevaba a la corriente. —¡Bravo! —dijo uno de los conejitos. —¡Ahora hay que libertar a esos pobres niños! —¡Sí! —añadió otro. —¡No hay que perder tiempo! Los conejos entraron en la casita de chocolate y sacaron de la jaula Hansel. —¡No temas nada! —dijo uno de los simpáticos animalitos. —Nosotros conocemos muy bien los caminos del bosque y los llevaremos hasta su casa. —¡Pero nuestra madrastra nos castigará! —mostró su preocupación Gretel, pues todavía no hemos encontrado a las dos ovejitas perdidas. Pero no ocurrió así, pues sólo fue su padre quien nos recibió, ya que la madrastra se había marchado para siempre. —¡Nunca más volveremos a separarnos, hijos míos! —les abrazó su papá. —He encontrado tu trabajo y no será necesario que me vaya de viaje como hacía antes.